La gira Ambulante regresa a Yucatán con la proyección de siete documentales que iniciarán a partir de este 18 de agosto, en donde se contará con un especialista que aborde el tema de cada cortometraje. Humberto Sánchez López, director de operación, logística, promoción y eventos de Proyecto MX, señaló que lo que se busca es promover el documental y que la gente conozca el trabajo que realizan los cineastas mexicanos. Ambulante es una asociación civil de Diego Luna y Galgarcía, son documentales a nivel nacional. De hecho vamos a tener a esta chica María Bello, que la estamos apoyando en el pequeño fundraising que está haciendo, para que ella termine un documental. Ella fue igual becada por Ambulante en su momento. Gira más allá, vamos a presentar su corto que se llama PASH y previo función de este 18 de agosto. Indicó que las proyecciones comenzarán con el documental de Zoe Panoramas, que aborda el proceso creativo de la banda musical, sus inicios y consolidación, como uno de los grupos de rock mexicano más populares en la actualidad. Un cine diferente, un cine documental y se puede decir alterno, algo muy bien curado y que sea atractivo para la gente. De ahí vamos a estar proyectando cada 15 días, para darle un poquito igual de sensibilización al público. Entonces traemos documentales como Zoe, el de Zoe que es Panoramas, El Charro de Toluquilla, Bellas de Noche. La curación la quisimos hacer en conjunto para más que nada la comunidad y tenga una visión y una sensibilización diferente a lo que es el cine comercial, un acercamiento un poquito más alterno. Estos documentales se estarán presentando en el Centro Cultural Tolok, ubicado en la calle 60, número 398A, por 41 y 46 del centro de la ciudad, a las 19 horas y el precio de la entrada será de 45 pesos por persona. Lo que quisimos hacer en las temáticas es, como el cine documental es un poquito más profundo, por así decirlo, y quisimos hacer algo un poquito más digerible y que la gente se vaya enamorando o se vaya sensibilizando con la parte de lo que es el cine documental. Entonces traímos títulos, Mike y la gente y su equipo igual nos apoyó en curar, en que sean atractivos para hacer, como es una primera entrada a tu cine documental, claro, también invitamos a las personas que ya tienen un poquito más experiencia, que están más profundizadas. Para mayor información de los horarios y días de las proyecciones, se pueden comunicar al 9991-1470-44 o entrar a la página del colectivo ambulante o al de Proyecto MX. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Orgina Vazelis, Notivision.